Desenfado y creatividad fueron cuotas importantes de cada artista aficionado. Varios nombres fueron capaces de protagonizar diferentes números de danza y teatro, dos de las manifestaciones presentes en el festival. Fui perdiendo el sombrero al pie de una matujera, porque en aquella carrera no sabíamos de realidad que un toro era de verdad y el otro toro no era. Reconocimientos en general para el movimiento de artistas aficionados de la Cliffing y para quienes contribuyeron a que actividades como estas se materialicen. Las mejores representaciones expondrán su arte en el Festival Nacional a celebrarse en los próximos meses de este año. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.